Soy parte de ellos Ellos son parte de mí Hermanos de sangre En cualquier lado país Y no hay días salvajes Años inolvidables Verdadera amistad inagotable Y lo que queda aún por vivir Más situaciones Improcesables Y al mirar para madre Algo nuestro se queda atrás Aguante y hasta pronto Nos vemos por ahí Y que la muerte nos separe Más allá podremos ser Ya que para ti Hermana de sangre Que la estrella del caos Viaje junto a ti Y al mirar para madre Algo nuestro se queda atrás Aguante y hasta pronto Nos vemos por ahí Hermano de sangre Vanidos en la calle Hermano de sangre La vieja historia Y al mirar para madre Hermano de sangre Vanidos en la calle Hermano de sangre La vieja historia Y al mirar para madre La vida Ahora La vieja historia El antes La vida El antes La vida ¡Hermanos de San Diego! ¡Hermanos de San Diego! ¡Hermanos de San Diego! ¡Hermanos de San Diego! ¡La misma historia de los mil tantes rivales! ¡Hermanos de San Diego! ¡Hermanos de San Diego! ¡Hermanos de San Diego! ¡Hermanos de San Diego! ¡Hermanos de San Diego!